Estos animales tienen un pico de loro, un par de mandíbulas que utilizan para desgarrar a sus presas y la rádula, que les sirve para raspar el alimento, así como a los caracoles. Además también tienen una especie de tentáculos llamados cirros, conectados directamente a la cabeza. Estos son los nautilos, son cefalópodos como los pulpos o calamares, pero mucho más primitivos. El género nautilus lleva en la tierra unos 500 millones de años, desde el principio del paleozoico. En todo este tiempo estos animales casi no han cambiado nada, por eso se les considera un fósil viviente. Los nautilos son carnívoros y se suelen alimentar de otros moluscos. Son capaces de segregar una mucosidad pegajosa en sus tentáculos para sujetar a sus presas. Además el pico del oro les permite romper sus caparazones. Si no conocías al nautilo déjame un like y suscríbete para más datos asombrosos.